La provincia pública es muy importante para tomar conceptos, ideas, propuestas, mejorar, enriquecer un pliego, porque es un servicio público para todos los vecinos, para los que vienen a nuestra ciudad, y por más de un periodo, por 10 años. Así que tenemos que enriquecer este pliego con todas las propuestas cumplibles que se hayan presentado. Este gobierno de Macri, las empresas privadas han incrementado en un 425% el precio en 5 años. El promedio de público-privado es de 400 de aumento, pero se puede distinguir acá que el aumento del gasto en recolección de residuos hecho por la empresa pública es del 197%, en cambio las empresas privadas han aumentado en un 425%. Nosotros entendemos que habría que discutir dónde y cómo bajar el precio de la recolección de residuos. Nosotros entendemos que es un servicio ineficiente, pero que además no solamente se trata de mejorar el pliego en términos de los mejores parámetros de sustentabilidad, sino también en relación al precio y al costo de lo que implica el servicio. Que no está habiendo campañas de educación ambiental, que no está habiendo concientización del compostaje en la casa. Las personas tienen dudas y no saben dónde consultar. Acá tenemos una ciudad más sucia, cada vez más sucia, y encima cada vez con un servicio más caro que termina después en que haya un aumento de impuesto brutal sobre la población, que no se condice con el servicio que se da. Entonces tenemos que discutir porque lo que se propone con este contrato es seguir esa misma lógica. Seguir la lógica de darle a las empresas, ahora encima por más tiempo, por más tiempo, porque un contrato de 10 años prácticamente con la opción a uno más, 11, a empresas que son las que no han cumplido absolutamente nada, o mejor dicho, han cumplido en algo, se han llevado toda la plata que han podido de la ciudad y han dado un servicio malísimo. Yo creo que estamos ante un problema muy grande. Quiero preguntarle al ministro si ese programa de contenerización fue un éxito, porque pareciera ser que sí y por eso impulsan, entre otras motivaciones, este pliego. Otra cosa que también quisiera preguntarle al ministro, ¿cómo puede ser que se haga un pliego sin haber hecho una rendición de cuentas de estos años sobre los servicios prestados aquí en la ciudad de Buenos Aires? Macri ya lleva más de tres equipos tratando de resolver este problema y lo único que ocurre es que cambian los funcionarios. El problema no se resuelve, la ciudad está cada vez peor y a la ciudad además le sale cada día más caro. Hace falta una licitación transparente de este servicio en la ciudad de Buenos Aires, hace falta una licitación donde compitan las empresas y hace falta llegar a un precio razonable. En mis tiempos la basura se llevaba, estábamos en tiempos de la crisis, se llevaba no más del 4,5% del presupuesto, se administraba con mucho rigor. Hoy se están dando todo el tiempo mayores costos, pero además la ciudad está cada vez peor. Tampoco hay campaña educativa hacia el vecino, no hay ni sanción, no hay campaña educativa, no hay rol de liderazgo por parte del gobierno en el sentido de educar al ciudadano. La ciudad de Buenos Aires No hay que decirle, no hay que decirle. Gracias por ver el video